La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Un abrazo que os arropa y abriga Porque nadie merece cargar con su dolor en soledad Y entre todos y todas podemos ser refugio, apoyo y fuerza para avanzar Hoy nos comprometemos a ser más humanos, más atentos, más responsables A no callar ni dar la espalda cuando alguien nos necesite A educar en un respeto, porque la igualdad empieza en nuestras palabras, en nuestras miradas, en los valores que transmitimos A construir una sociedad que cuide, que abrace, que proteja Desde esta plaza de andar proclama que somos un pueblo unido con la vida Y la vida no se reduce al dolor y a las heridas La vida es la fuerza de levantarse, de reinventarse De avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades Hoy celebramos esa fuerza La fuerza de quienes resisten De quienes piden ayuda De quienes tienden la mano De quienes juntos eligen el camino del respeto El buen trato y la paz No seremos indiferentes Cada gesto importa Cada palabra de apoyo cuenta Cada acto de amor y cuidado transforma Y andar de la vera quiere ser un lugar donde la vida florezca Donde nadie tenga miedo Donde el dolor encuentre siempre una respuesta de consuelo y justicia Un lugar donde nos demos la mano para caminar unidos hacia un futuro sin violencia Un futuro donde podamos vivir con su virtud Con respeto e igualdad Por las víctimas que merecen reparación, amparo, apoyo y dignidad Por quienes aún luchan en silencio y necesitan nuestra mano Por cada mujer, cada hombre, cada ser humano Que merece vivir libre, sin miedo y con plenitud Por todas y todos estamos aquí Por la vida, por la libertad Por un mundo donde la violencia sea solo un eco del pasado Desde el diandar de la vera Enviamos un mensaje que atraviesa montañas y fronteras Elevamos nuestra voz al mundo A cada rincón de esta gran familia humana Nos damos las manos y el corazón No daremos un paso atrás Hoy nos saltamos como comunidad Como pueblo, como humanidad Porque cuando decimos el respeto El buen trato y la igualdad Elegimos la vida Que este momento sea el comienzo de un cambio imparable Que nuestras voces atraviesen fronteras Que nuestras manos construyan puentes de solidaridad Que nuestro compromiso sea una llama viva que nunca se pague Hoy, más que nunca, defendemos el buen trato Porque el buen trato es el cimiento de la convivencia La raíz del respeto y el cinto del amor Que sea nuestro camino y nuestro propósito Tratarnos con empatía Escucharnos con el corazón Y cuidar, siempre cuidar La vida que compartimos Que esta plaza sea un símbolo de unión Como siempre ha sido y será Que nuestras voces sean torrentes imparables Que nuestras manos sean refugio Y que nuestro compromiso sea eterno Viva la paz Viva el buen trato Y viva mi andar Y viva mi andar Y viva mi andar Y viva la Χ Y viva la Riendo Y viva la Rando Y viva la Rada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.